¡Ajá! ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera, pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debía haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República.